El aislamiento social obligatorio como consecuencia de la pandemia mundial de coronavirus impidió la realización del acto para conmemorar un nuevo aniversario del desembarco de las tropas argentinas en las Islas Malvinas, hecho que dio inicio al conflicto bélico con el Reino Unido en 1982. Desde la Asociación Civil Veteranos de Guerra de Malvinas en nuestra ciudad se emitió un emotivo documento. Se subraya que se recuerda a quienes descansan en el cementerio de Darwin en la Isla Soledad como aquellos que están en el fondo del mar. En la ventosa mañana de este jueves predominaban banderas argentinas en el acceso al imponente monumento que rinde homenaje a caídos y veteranos de guerra. La prefectura naval, fuerza que participó de las acciones bélicas, conmemoró la fecha con una formación de efectivos que revisten en la dependencia de Quequén. Lo propio hizo la Municipalidad de Necochea que desplegó la enorme enseña patria cubriendo todo el frente del edificio. El documento difundido por dicha asociación civil rinde un sincero homenaje a todos los que cayeron en combate, a los que aún sufren las nefastas consecuencias de la guerra, como así mismo a quienes terminaron suicidándose después de pasados los años. También subrayan que quienes regresaron se han reinsertado en la sociedad llevando a diario una mochila que no es deseable ni recomendable para nadie. Tras lamentar la imposibilidad de realizar el acto por la situación de público conocimiento, los excombatientes locales aseguran tener en su interior vivencias que no hemos compartido con nadie y resaltan que no es fácil hablar de las miserias vividas. Pero si el tema se trata con interés y seriedad, seguro van a tener la oportunidad de enterarse de mucho. Con la firma del presidente Alejandro Lombardi se enumeran agradecimientos a instituciones, entidades y personas. En ese mismo contexto se pone de relieve el trabajo que se viene realizando con las autoridades municipales en la propiedad ubicada detrás del casino, cedida por ordenanza, en la que se ejecuta una reforma para poder contar con una sala de conferencias. El propósito de la misma es que todos los interesados puedan compartir las experiencias de quienes estuvieron en la guerra, encontrándose abierta para todas las escuelas, instituciones y público en general. Brillo patria en tu diadema, la perdida en la sala.